Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Siempre será Siempre será Mi pequeña Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me fallarás Ojalá pudiera pedirme que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Bueno mamita mira lo único que yo quiero decirte solamente es que esta nueva etapa que tú estás viviendo Ojalá que te vaya bien en todo y sigas cumpliendo tus sueños y tus metas Y nunca tengas tu estudio independiente de las otras cosas Cuídate mucho y recuerda que yo siempre estaba tu padrino O sea los dos vamos a estar contigo Te queremos dar tu hija Nada 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 pues que feliz cumpleaños Que te quiero mucho Y que eres una gran amiga Gracias por apoyarme Y en la situación que estoy pasando justo ahora y que de verdad voy a contar conmigo en todo Que te quiero mucho Querida Hola Lili este es mi regalo de cumpleaños Espero que te guste y este es un recuerdo para toda tu vida Sigue siendo siempre la niña buena, tierna, amable que eres Y espero que en tu vida seas una mujer tan exitosa, tan exitosa así como se esfuerzan tus padres por ti Te quiero mucho, muchos éxitos hija La principal día mi hija le agradezco que es una buena niña a la edad que tiene Ella siempre ha sido, yo lo deseo todo lo mejor De niña ella ha sido una niña mejor, mejor Para mí no fue malo Y yo quiero que ella sea mejor que yo Que sea un profesional Lo deseo de todo corazón Y siempre yo le voy a apoyar hasta el último Yo voy a hacer todo por ella Todas las cosas que ella quiere hacer Yo siempre he estado desde el principio En todas las cosas le he apoyado Y siempre va a ser así Para mí es mi hija Y he querido todo lo mejor En sus estudios En la casa Yo siempre le he dado todo lo mejor a ella Para que ella se sienta mejor Y yo la última quiero que sea ella solo profesional Aunque de tres profesiones Ahí sería Bueno, mi deseo para mi hija Liliana Rodríguez Es lo que ella siempre pensó Y ojalá que siga con el mismo plan que ella tiene De ser, de estudiar medicina Yo como papá Tengo Yo como papá Me lo Me voy a ayudar Hasta cuando ella Salga del estudio Y que siga siendo una buena niña Como siempre lo ha sido Desde niña hasta el momento que tenga su 15 Eso sería mi deseo para ella Quiero agradecerle feliz cumpleaños a Liliana Rodríguez Y espero también que es mi novia Que le amo mucho Que cumpla más feliz el cumpleaños igual que este Pero un 15 es solo una vez en la vida Así que hay que disfrutarlo Quiero que ella lo disfrute todo el tiempo Disfrute su cumpleaños Y festeje bien este día Con su fiesta de 15 Bueno, que la amo mucho Que cumpla más feliz cumpleaños Por el cielo De rola en plan Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado En partillao De rola en plan Otra Y que acortá Con su fiesta De alegría Que desincitinan La mano y la botella pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamo' a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh-oh-oh-oh-oh-oh Prime la boca y el alcohol Impréndelo, oh-oh-oh-oh-oh-oh Esto se salió de control